Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Bueno, seguimos aquí, seguimos aquí en la presentación de nuestro espacio con clase. Hoy a las 5 de la mañana yo desperté haciendo un documento, tenía que hacer, Luis Manuel Durán Madera, Papi Madera, amigo mío. Y entonces estaba como escribiendo la historia del programa, hace varios días que estamos aquí. Eso es para justificar que el día 11, después de Semana Santa, estaremos, además de estar aquí junto con Fausto los viernes, estaremos a través del canal 24, Santo Domingo TV, 11 de la mañana. Y entonces tenía que justificar por qué estamos allá. Ya, Juan Carlos, me va a poner las promos en breve, más adelante. Tengo aquí parte de mucha gente que hay en el estudio y que hay afuera, ¿verdad? Y aquí hay rostro conocido. Recuerdo que una ocasión fui a la calle Santiago a hacer unos trabajos a Rolando Castillo, que aspiraba a síndico cuando esa vez. Y tengo al profesor Luis Muñoz, tengo a Ingrid Guzmán, que aspira a regidora, tengo a Muchisana Nena, tengo a Wilson Dahl, a Manuel López, todos esos muchachos, el Boro, Boro, me gustan las fichas de ustedes dos. Parece que lo hicieron a mí y me presenta la otra. No lo están haciendo con el hijo mío, pero está bien. Bueno, Rolando, todos ustedes son rostros ya conocidos, el Navarrete y los demás pueblos están viendo este programa. Yo quiero que usted, que tiene una larga experiencia de actividad política, en breve tiempo nos diga el por qué usted está con Seferino Reyes. Usted y los demás. Buenas noches, clases. Aquí al auditorio y al pueblo de Navarrete estábamos alejados de la política, pero a veces no es bueno uno quedarse tranquilo en su casa y viendo que el panorama a veces podría dañar si uno no hace una injerencia en este punto. Hemos tomado la decisión de un grupo de compañeros, ya de los Robles viejos del partido, que ahora mismo no están aquí por causa de salud, por causa del compañero Jaime Reyes, que está también apoyando a Seferino Reyes, por causa del compañero Alejandro Santos también, aunque está su esposo aquí, tiene problemas de salud. Y hemos tomado la decisión, más otro grupo de compañeros viejos del partido, de apoyar al compañero Seferino Reyes, porque es una persona que tiene unos méritos bien ganados en este pueblo. Esas familias Reyes son gente de trabajo, gente sencilla, humilde, trabajadores, y creemos que el pueblo de Navarrete no va a estar huérfano en manos de Seferino Reyes. No es que esté huérfano ahora, pero en manos de Seferino Reyes las cosas serían mucho mejor, más posible. Es más posible que en Navarrete las cosas cambien, muchas cosas que ahora no se están haciendo. O sea que Seferino Reyes creo que es una persona que el pueblo debe dar el apoyo, porque se lo merece, porque es un hecho bien humilde, tranquilo, y sobre todo honrado. Es decir, esperamos que el pueblo le dé el apoyo, principalmente los miembros del partido de la liberación dominicana, que es el primer punto que hay que pasar ahora en la convención. Se hace difícil, Rolando, hacer campaña cuando se pertenece al mismo partido. Usted dijo, no es que estamos huérfanos ahora, si hubiese sido otro candidato. Usted dice, estamos huérfanos. Luis Muñoz es profesor, pero con la apertura de Luis Muñoz, yo quiero que el equipo de producción, pues, me permita dar entrada por aquí a Seferino Reyes Millán. Bueno, bien, todo el que está aquí sabe que Seferino síndico y todo el que está en su casa. Si ahorramos esa consigna, pues, entonces seguimos hacia adelante. Muy bien. Hola, ahí ahora. Bueno, seguimos entonces. Luis Muñoz, Luis Muñoz, en lo que Seferino Reyes se acomoda, ya está aquí a mi lado. Luis Muñoz, pues, profesor de mucho tiempo, y uno pudiera pensar, ¿y por qué Luis no se dedica exclusivamente a impartir docencia, pero no está involucrado en política? ¿Por qué Seferino Reyes? Sentimos que, hasta llega la bendición para el municipio de Navarrete, que Seferino Reyes haya aceptado la candidatura a síndico por el municipio. Posición esta que esperamos, él se desenvuelva en las mejores condiciones. sabemos que en la mano de Seferino Reyes el municipio de Navarrete va a ganar. Va a ganar porque tiene la experiencia, es un joven de aquí, y tiene la condición de ser humilde. Y aparte de ser humilde, no miente. Esa es la condición más perentoria que nosotros vemos en el compañero. Él, sentimos que la población lo acepta como un candidato firme, y que va a hacer que el municipio de Navarrete se desarrolle en todas sus virtudes. Muy bien. Bueno, profesor Luis Muñoz, después de su intervención, yo voy a solicitar a producción que vayamos brevemente a una pausa, retornamos enseguida, entonces, para continuar aquí con otras intervenciones, y ya dar formalmente la bienvenida a nuestro amigo Seferino Reyes, que forma parte ya. Bien, continuamos aquí en esta presentación de su espacio con clase. Y hoy tenemos más clases porque hay gente de diferentes clases, la clase magisterial, la clase política, la clase empresarial, la clase... tengo otra clase aquí. Bueno, Seferino, te ha afanado mucho hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho atareo. Pero está contento, está feliz. Feliz, feliz. Usted ya se siente victorioso. Claro, claro. Esos rostros, ¿cómo usted ha logrado conquistar esos rostros? ¿Qué usted le ha ofrecido? Mira, papa y madera, que no es fácil de conquistar. Esos muchachos se han inspirado. Saben que cuando hay una persona, una candidatura ganadora, todo el mundo quiere estar del lado que va a ganar. Saben que es una candidatura prometedora para este pueblo. ¿Y Daisy Padilla está subiendo el palo? Primera vez que va a trabajar Daisy con el deseo que necesita un regidor y le va a poder decir a su gente que la están acompañando, que la han acompañado siempre, que va a ser una gran labor por lo que ella ha votado por ella, que ella no se ha sentido con la fuerza necesaria. Pero ahora sí, al lado mío, va a trabajar para su gente. Y el profesor Infante, vea, otro profesor, ¿por qué está usted al lado de Seferino Reyes? Ah, yo lo veo con un micrófono a usted ahí. Usted tiene uno de juego, me parece. Bien, bueno. Nosotros estamos apoyando a Esteferino, digo estamos porque formamos parte de un equipo. Consideramos que la mejor propuesta municipal, la propuesta más potable que lleva el PLD ahora mismo, está encabezada por el compañero Seferino Reyes. ¿Te aspira a Regidor también? Estamos apirando a Regidor también porque consideramos que tenemos la capacidad y el amor por Navarrete para hacer un trabajo eficiente. Luis Manuel Durán Madera, Regidor de los Duros. Buenas noches. Regidor Adpita en ese ejercicio también. Gracias, pueblo de Navarrete. Su trayectoria. Gracias. Apoyamos a Seferino Reyes por sus buenos proyectos, por su honestidad de hombre de trabajo, porque sabemos que con Seferino Reyes en Navarrete bajo la sindicatura la cosa será diferente. El pueblo de Navarrete tendrá un verdadero desarrollo. Y aquí está la esencia, aquí están nosotros los dirigentes, los que construimos este partido, apoyando a Seferino Reyes. Y no solamente el partido, es la población en sentido general que está pidiendo con urgencia, oye bien clases, con urgencia a Seferino. La gente quisiera que fuera mañana a las elecciones para llevarlo a él abrumadoramente, pero lo bueno está llegando y lo bueno es Seferino. De manera que con Seferino gana el pueblo de Navarrete. Vas a ganar el PRD, vas a ganar el PRD, el Partido Reformista, los grupos de izquierda, la sociedad en sentido general va a ganar con ese gran líder que se llama Seferino Reyes. Y para terminar clases, quiero decirte, que lo sepan los compañeros y lo sepa la población, que estoy apoyando a Seferino Reyes porque este partido estaba muerto y él lo levantó. Y lo estoy apoyando sin condiciones. Que quede claro, es sin condiciones. Y haré todo lo que tenga que hacer para que él sea el próximo síndico de este pueblo. Bueno, muchas gracias. Ramón, ligado al arte, me dice que usted aspira a regidor también. Sí, señor. ¿Verdad? Sí, estoy... Es una figura emblemática del PLD. Es correcto. Fíjate, secundando lo que papi ha dicho, lo he dicho todo. Y tú sabes que yo, sinceramente, por la humildad que lo caracteriza, Seferino, yo luego doy mi voto de confianza y he dicho siempre que es una carta de triunfo aquí en Navarrete. Muy bien. Y Tony Luna, ¿qué dice? Buenas noches, pueblo de Navarrete. Discúlpeme, Tony. Al compás de... Ustedes van hablando, estamos observando imágenes de toda la actividad política, la actividad social, comunitaria de Seferino Reyes. Sí, buenas noches, pueblo de Navarrete. Yo estoy representando el sector externo del compañero Seferino Reyes. Es un proyecto ganador, ya que el pueblo y la base del PLD han dicho que es Seferino. Fue como decía papi Madera, que el partido apenas estaba en el suelo con un 26 por ciento y el compañero Seferino Reyes le ha venido a traer la esperanza a los PLDistas y al pueblo de Navarrete. Con Seferino se gana y el pueblo... Y así ganamos todos junto con Seferino. También hay unos regidores aspirando que son todos buenos, lástima que nada más son siete de tanto que hay, pero yo sé que los mejores el pueblo lo va a elegir y junto con el pueblo y los regidores, Seferino va a ser el mejor ayuntamiento que ha pasado por la historia de Navarrete. Luis Vázquez, rapidito Luis Vázquez, coge el micrófono y también hará su motivación. Buenas noches, compañeras y compañeros. Seferino Reyes, Reyes Navarrete, me lo dejaron Reyes a Seferino. Ah, así es. ¿Por qué Seferino? Porque tiene mejor proyecto alguno político para bien de Navarrete, para bien de nuestros ciudadanos. Este es el mejor proyecto habido y por haber conformado por un equipo de hombres y mujeres encabezado por el futuro síndico Seferino Reyes. Y yo digo que será el mejor proyecto porque tienes las mejores ideas, está claro que es lo que quieres. Y lo más importante es que con lo que otro hace una calzada, por hacer dos, porque él sabe de eso. Sabe de asfalto, sabe de cemento, sabe de contena y sabe de aceras. Entonces, eso es lo que quiere este pueblo, que le rindan los chelitos, que esté rica del peso, porque bastantes problemas tiene. Y yo sé, estoy seguro que le dará un giro de 180 grados a este municipio, que bastante descuidado está. Y yo creo que un gerente acompañado de un equipo como este, sin duda alguna, que será un excelente síndico y hará un excelente trabajo en beneficio de todo un pueblo que tanto se lo merece como Navarrete. Muy bien. Luis Baste, también aspira regidor. La regidora que está en el ayuntamiento de Deysi Padilla. Seguimos aquí con el micrófono en esta dirección. Deysi, pues, habrá de rendir cuenta de lo que ha hecho en el ayuntamiento. Entonces, justificar el porqué a ella que respaldarla nueva vez y en este caso al lado de Seferino Reyes. Bien, buenas noches, clase, buenas noches a todos los compañeros y compañeras que estamos aquí hoy dándole a demostrar a este pueblo que Seferino Reyes será nuestro próximo alcalde de este pueblo de Navarrete con Dios y el apoyo y el voto de cada uno de nosotros, los compañeros de este pueblo. Porque hoy estamos demostrando que el compañero Seferino Reyes va a ser el próximo alcalde porque si salen allí afuera ustedes ven una multitud de compañeros allí que viene apoyando al compañero Seferino Reyes y las mujeres desde el pueblo de Navarrete hemos tomado la decisión de llevar al compañero Seferino Reyes como el próximo alcalde hacia la escalinata de nuestro palacio municipal. Y estoy aspirando de nuevo a regidora porque siento que es como la primera vez porque voy a llegar a un ayuntamiento con una nueva administración ya no voy a llegar a la reelección y con Dios delante vamos a hacer un mejor trabajo mejor que el que hemos hecho. Y este pueblo de Navarrete yo sé que nos va a dar el respaldo que nosotros necesitamos. Muchas gracias. Bueno, de todos ustedes que son todos amigos míos yo tengo un gran amigo es Raúl Raúl Martínez porque lo he visto muy inquieto siempre este muchacho ¿verdad? Entonces vamos a darle su micrófono. Muy buenas noches muy amigos de mi hijo perfectamente muy buenas noches clase muy buenas noches próximo síndico de Navarrete Seferinos Reyes muy buenas noches todos colegas regidores y muy buenas noches dirigentes y buenas noches pueblo de Navarrete fíjate clase la juventud estamos apoyando a Seferinos Reyes porque es un hombre primeramente un hijo de Navarrete ha vivido siempre aquí en Navarrete nunca se ha ido y es un hombre que desde antes de su trayectoria política ha contribuido con el bienestar y el desarrollo de nuestro pueblo de Navarrete a través de todas las empresas Reyes que siempre desde su inicio han estado todos aquí de por vida desde su trayectoria así es que nosotros la juventud estamos adelante y adelante con Seferinos Reyes porque necesitamos tener un representante en el ayuntamiento que nos escuche a nosotros los jóvenes muchísimas gracias bueno con esta primera esta ronda de intervención vamos a ir a una pausa me dice la coordinación de este programa entonces continuamos en breve con otros otros rostros que también participará justificando su adhesión su apoyo a Seferinos Reyes para ser el alcalde de este bueno continuamos continuamos en este programa especial de esta noche especial porque se trata de un programa dedicado exclusivamente a la actividad política porque no podemos estar pues ajeno a todo este proceso que ocurre en Navarrete y como tengo a Fausto aquí tengo a todo el equipo pues siempre nos hace la coordinación a pesar de estar nosotros ausentes y entonces en este momento tengo otras caras que también conozco y que están al lado de Seferinos Reyes y recuerdo un joven muy inquieto un joven de la iglesia que siempre está activo es Willy Santos él es también precandidato a regidor y me dijo y aquí lo está demostrando con su presencia que apoya a Seferinos Reyes ¿por qué motivo? lo primero es que conozco a Seferinos Reyes sé el gran corazón que tiene y nosotros comparamos Cristo tuvo un gran corazón y creo que Seferino es una imitación muchas veces en en Cristo Cristo hizo hizo buenas obras también y es de la iglesia de Seferino la comunidad de Maos y es un hombre de familia que la iglesia va a mucho de acuerdo con eso es un hombre conozable porque seferino porque entiendo que hay una oportunidad para nosotros los jóvenes nosotros día a día nos levantamos con una esperanza de que hay un pueblo menor y entiendo que con Seferino siendo síndico en el 2016 nosotros vamos a tener una verdadera de que sabemos que todo el pueblo la línea es de Seferino déjamelo ahí que Willy coge ese micrófono en la iglesia y aquí y no me termina Manuel López yo quiero usted un zorro político entonces yo oigo hablando de que que hay uno que está alante que hay uno que está atrás que hay una que está amagando por salir que dice que sale y esto como que está la correlación de fuerza interna en el PLD usted que sabe de eso Buenas noches compañeros del partido de la liberación dominicana al próximo síndico de Navarrete a todos y cada uno de los compañeros que nos están observando en su casa esta noche buena noche al pueblo en término general fíjate clase la dirección del partido que está compuesta por 17 presidentes de comités intermedios de esos 17 presidentes de comités intermedios el compañero Seferino cuenta con 10 de esos 17 de manera que si vamos a medir la popularidad que tiene Seferino por la cantidad de compañeros que los estamos apoyando realmente Seferino va a ser el próximo síndico de Navarrete eso es así pero además donde quiera que nosotros vamos a visitar a los compañeros recibimos la mano abierta inmediatamente y la hospitalidad de los compañeros de manera que el compañero Seferino va a ser el próximo síndico de Navarrete eso será así muy bien y Wilson noñe muchacho del equipo de Alejandro Jaques así es usted le mandó una línea fue a Alejandro le dijo apóyeme a Seferino dale la buena noche primeramente a clase por dar la oportunidad de que este programa sea una hora con nuestro proyecto que es Seferino Reyes y darle la buena noche al pueblo de Navarrete nosotros estamos apoyando la candidatura a Seferino ya que Seferino es un hombre con muchas condiciones pues demás persona muy humilde una persona de una trayectoria intachable y nos sentimos identificados los jóvenes de este municipio en este equipo que el único proyecto que tiene cuatro jóvenes aspirando si no me equivoco a regidores este proyecto donde se identifica la juventud donde hay opciones y donde hay propuestas creíbles nosotros veamos Seferino que es la persona que nos asegura el relevo generacional al PLD Navarrete muy bien y Seferino está pegado hasta en mi agenda mental Rafaelín Casado aspiró alcalde también en una ocasión Seferino tiene un equipo fuerte como los voces ya lo sabe pero los otros me dicen que yo tan fuerte también no porque es que tú sabes que hasta que no llegue el día de que se cuenten los votos todo el mundo dice que está fuerte Bacho dijo que iba a ser presidente el Bacho va Bacho va fíjate que buenas noches a todos los compañeros que están en este estudio gracias Rafael Clase por la oportunidad buenas noches a nuestro próximo alcalde próximo síndico Seferino Reyes a todo el pueblo de Navarrete los televidentes que cada cada viernes cada día esperan este espacio pero especialmente los viernes cuando el maestro del periodismo de Navarrete se da cita aquí buenas noches a todos y un placer fíjate hasta tú estás bien familiarizado ya con el nombre de Seferino eso pasa en la población aparte de la política somos muy amigos eso pasa también en la población está lleno Navarrete de amigos de Seferino porque un hombre que en Navarrete en los cinco meses que tenemos activamente en la calle lo que encontramos son testimonios de cosas buenas de trabajo de ayuda de participación de entrega de lucha experiencias increíbles de un hombre y de una familia humilde como el que más viene de abajo y que han tenido la capacidad de sacrificarse por su familia y por su pueblo y crecer y llegar a ser quien son hoy es un hombre lleno de cualidades positivas en quien yo encontré para yo volcar todas las inquietudes que tengo a favor de este pueblo que conocemos muy bien y que conocemos los problemas que tiene y que conocemos las soluciones a partir de la capacidad que tiene el compañero Seferino y el equipo que le acompaña gente preocupado por el bienestar de Navarrete y porque el PLD se mantenga en ese ayuntamiento y solo es posible retener ese ayuntamiento con un compañero a la cabeza en un proyecto cuyo cual tenga a la cabeza un compañero con las cualidades los dotes del compañero Seferino Reyes un hombre que tiene la cualidad que yo admiro que yo pienso que es lo más importante que un ser humano debe tener que le adorna y es la humildad ¿verdad? quien no es humilde es muy poca cosa lo que se consigue de ese porque el arrogante no hay nada que esperar entonces Navarrete y el PLD se han dado cuenta que solo con Seferino pueden resolver los problemas más perentorios que le acompaña que tiene muy bien yo aspiro a la equidad de género entonces habló la actual regidora de Cipadilla entonces me falta Ingrid Guzmán que también aspira la licenciada sí aspira regidora con ella vamos a concluir esta ronda para dar paso entonces a otras caras que vengan aquí ok aspira regidor también tienen que decirme lo que son muchos ok están cerca muy bien bien Ingrid dele para adelante ¿por qué usted quiere ser regidora? ¿usted quiere que de ese no gane? no ah bueno dígame hay siete espacios yo creo que cabemos las todas ahí en esos espacios no hay por qué que ganemos todos bueno estamos aquí esta noche en apoyo a compañeros Seferinos Reyes porque pensamos que es la mejor opción que tiene Navarrete la base del partido de la liberación dominicana como muestra está aquí estamos con Seferinos todo entonces yo creo que no hay nada más que decir con Seferinos ganamos todo porque es una persona humilde capacitada tiene todo todo lo que necesita Navarrete para ganar así que con Seferinos ganamos todo porque tenemos todo para ganar muy bien bueno concluimos concluimos este segmento en la siguiente ronda ah Pérez 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 quiero anunciar que en la siguiente ronda se integra don Jorge Moronta que fue precandidato alcalde por la ciudad de Santiago y que lo vi que levantó la mano a Fernando Rosa y que ahora anda buscando la diputación por esta sección número uno de manera que vamos también a conversar con él después que Estancia del Yaque concluya esta ronda porque yo soy también amante de la participación de las comunidades pues bien muy buenas noches compañeros y compañeras mi nombre es Carlos Rafael Guzmán de Estancia del Yaque apiro a Regidón y estoy apoyando al compañero Seferinos Reyes porque creo que es la mejor opción y es la persona que puede sacar mi comunidad de abajo Estancia del Yaque que lamentablemente no hemos tenido erigencia política que no ayude nuestra comunidad está infrahumana nuestra comunidad parece un vertedero entonces yo creo que la mejor opción de nosotros solucionar todos esos problemas es apoyando a nuestro próximo alcalde Seferinos Reyes muchas gracias bueno pausamos entonces en este momento regresamos enseguida a nuestro where to come en la vault aquí es escriturinos a tu entonces tenemos Nadie está más adelante que yo Yo sí estoy adelante Porque estoy con el campeón Estoy con Seferino La cincuesta lo disintó Ese es Navarrete se decidió Ya lo sabes Te presento un proyecto en el que tú debes sumarte Y es Seferino rey el candidato que está adelante No lo rechacen Navarrete desde tu chance Nuestro pueblo está atrás y él viene a ponerlo adelante Estamos adelante en todas las cincuestas Y es Seferino el que nos representa Aquí no hay candidato que nos representa Es Seferino aquí el que sobresale Alante, alante con Seferino Reyes Y el partido de la liberación dominicana Porque lo quiere la gente Lo pide el pueblo de Navarrete Seferino Reyes, síndico 2016-2020 Los alimentos frescos y de buena calidad Usted lo encuentra en Agrofen Agrofen está en Las Lava, Villa González Somos también supermercado Agrofen, Agropecuaria Fernández Muñoz Nuestro teléfono es 809-580-0290 Agrofen Sonodiagnosis Para su cenografía pélvica Su cenografía abdominal Vaya a Sonodiagnosis Ahí está el doctor Johnny Morel Sonodiagnosis En la Plaza Francisco II En la Plaza Francisco II Sonodiagnosis 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 ¡Gracias! 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 Venimos a... fue como más pequeño yo, a Silla, ¿eh? Continuamos en esta... en el desarrollo de este programa. Debo decir que ha sido coordinado con mucho tiempo. Me llamó Soferino para que habilitáramos este espacio y con mucho gusto accedimos. Y entonces, cuando las cosas se programan, me dice Soferino ahora en la pausa, tenemos dificultad porque hay mucha gente y todos quieren participar. Peor fuera, si no tenemos a quien presentar, ¿verdad? Y entonces, de manera que parece que es una gran satisfacción. Mercedes Tisla, nena también, de la Mella y de la Peledeísta siempre activa. Aspira a Regidora. Y también está al lado de Soferino Reyes. Ella, como sabe sintetizar sus intervenciones en las alocuciones políticas, nos va a decir brevemente por qué aspira a Regidores, por qué está con Soferino Reyes. Y además de ser humilde, es de aquí, vive aquí y todos los municipios de este pueblo, sabemos dónde vive el compañero de Soferino Reyes. ¿Y usted para qué quiere ser regidora? Para darle un buen servicio a las comunidades y entiendo que con el compañero de Soferino Reyes vamos a hacer un buen trabajo. Muy bien. Jorge Moronta, aunque es de Santiago, pero es un connotado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia y por eso tiene una vinculación en este municipio. Le decía hace breve antes que aspiró a ser alcalde por el municipio de Santiago y que declinó para apoyar a Fernando Rosa y ahora está optando por una candidatura a diputado por la disposición número uno del Partido de la Liberación Dominicana. Él está aquí y ha querido venir a testimoniar, además de aprovechar su proyección en este programa, ha querido venir a testimoniar algunas consideraciones en torno a Soferino Reyes. Buenas noches, don Jorge. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Muy bien, a usted le dijeron que Seferino aspiraba, usted ha investigado la trayectoria del servicio de Seferino, usted como aspirante a diputado participa con todos los precandidatos, pero alguna valoración personal en torno a él. Mire, me habían hablado bastantes compañeros, amigos, que están con la candidatura del compañero y amigo Seferino Reyes, y tuve el gusto de conocer a Seferino, y cuando interactué con Seferino y cuando investigué sobre su hoja de vida, sobre su forma de ser, me di cuenta que estaba ante un hombre que, de llegar a la alcaldía, de ser el alcalde de Navarrete, sería un excelente alcalde para beneficio de Navarrete y para beneficio del Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien, Seferino, usted ha escuchado ya todo lo que se ha dicho aquí, durante el transcurso del programa, ¿cuál es su impresión, cómo se siente, aparte del respaldo que está recibiendo, y sobre todo la comparecencia en el día de hoy? Primeramente, muy buenas noches al pueblo de Navarrete. Muchas gracias a ti, clase, por reservarme este día tan especial para nosotros, por poder presentar lo que es un gran equipo que me está dando el apoyo. La buenas noches a todo el pueblo que nos está mirando esta noche, agradeciéndoles siempre las expectativas que tienen hacia mi persona durante todo el trayecto que hemos caminado con este proceso político que llevamos hasta ahora. Hemos estado llevando este proyecto, porque entendemos que Navarrete necesita muchos cambios, Navarrete necesita muchas cosas. El pueblo se ha dado cuenta que lo que Navarrete necesita está en manos de nosotros. Nosotros, si tú ves las imágenes que han presentado esta noche en este programa, dice todo lo que nosotros somos capaces de hacer, y nunca hubiésemos apirado a ningún cargo político. ¿Usted nunca se preparó para eso? ¿Eso le llegó así? Nunca se preparó para eso, pero... ¿Repujaron a eso? La gente entendía que, con las cosas sociales que he hecho durante toda mi vida, ellos piensan, mis amigos, que debo hacer un excelente gestión. Y nosotros estamos preparados para eso. Yo veo que vi a su hermano Guarino, vi a... veo a su esposa en el estudio, que siempre le está acompañando. Pero, no sé si es porque no hago tanta vida en los últimos días. Pedro Juan, ¿cuándo entra? Bueno, sí, el sábado... ¿Qué día fue el día de la actividad que tuvimos en el club? ¿El sábado? El sábado pasado. ¿Ya le levantó la mano? Tuvimos una... nos juntamos ahí en el club recreativo que se estaba inaugurando. Y para muestra un botón, una gente vio cómo nos recibió el equipo. El equipo estaba esperando. Yo lo invité, y él estaba invitado a través de la dirección de... de la directiva del club. Y aceptó la invitación, llegó, mi equipo lo recibió, levantó los brazos. Él pensó que era él el candidato. Y fue algo maravilloso. Yo como estratega le aconsejo entonces que siga andando solo. No, 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 él pensó que yo... se sintió contento. Y él está contento de mi proyecto. No ha hecho mucha presencia porque ha preferido dejar que yo camine solo para ver cuál es la popularidad. Cuál ha sido, cuál es el seguimiento, cuál es el respaldo del pueblo. Nos sentimos orgullosos de que, aún así, él no ha estado caminando mucho conmigo. Este proyecto ha avanzado bastante. O sea, cuando yo ahorita me acompañe, como ya está empezando a acompañarme, pero me ha ofrecido todo el respaldo que esté al alcance. Y eso es lo que yo necesito. Pedro Juan no tiene tiempo para andar conmigo. Pero Pedro Juan está confiado en el trabajo que yo soy capaz de hacer. Usted está en un proceso interno donde tiene la posibilidad, de acuerdo a la evaluación que me ha dicho, de ganar. Pero en caso de que no ocurra eso, ¿usted apoya al que salga favorecido en un proceso interno? Seguro que sí, seguro que sí. El equipo mío es un equipo que está compuesto por compañeras y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y demás amigos que me han estado acompañando, que están inscritos en el Partido de la Liberación Dominicana con derecho al voto. Nosotros salimos a ganar. Pero si eventualmente, quizás vamos a perder, que no creo que vamos a perder, estamos dispuestos a apoyar el candidato que gana. Ahora yo le he solto a todos los compañeros que, como yo, expresen de la misma manera. Porque yo entiendo que yo soy seguro, el seguro ganador de Navarrete, porque Navarrete ha entendido que la propuesta mía para este pueblo era que le conviene. Muy bien. Bueno, yo creo que permitiríamos entonces que Seferino, con la noche de todos ustedes, nos quedan tres minutos, me dice producción, que nos pongamos de pie. Usted me permite ubicar la cámara, nos vamos a poner todos de pie, para ya concluir con un mensaje final. Así es. Así es, me dice producción. Muy bien. Y yo, yo sí estoy adelante, porque estoy con el campeón. Estoy con Seferino. La cincuesta lo dice tú. Ese es. Navarrete se decidió. Ya lo sabes. Que presenta un proyecto en el que tú debes sumarte. Y es Seferino Reyes, candidato que está adelante. No lo rechacen, Navarrete, te dé tu chance. Nuestro pueblo te atrae y él viene a ponerlo adelante. Estamos adelante en todas las cincuestas. Alante, alante. Y es Seferino el que nos representa. Alante, alante. Aquí no hay candidato que lo iguale. Alante, alante. Es Seferino aquí el que sobresale. Alante, alante con Seferino Reyes y el partido de la liberación dominicana. Porque lo quiere la gente. Lo pide el pueblo de Navarrete. Seferino Reyes, síndico 2016-2020. Bueno, con esta algarabía. Hay una mano ahí, no me la levanten. Así que, mira, Félix Bautista que levantó la mano así. Con esta algarabía. Con esta algarabía, pues estamos ya arribando a la parte final. Y entonces, el anfitrión de esta noche, además de todos los dirigentes, militantes, simpatizantes y precandidatos que han acompañado a Seferino Reyes, pues él es el anfitrión. No es clase del programa, ¿verdad? Por eso vamos a permitir que él, en la parte final, ahora que está acompañado de su amada esposa, pues que haga una exhortación final al pueblo de Navarrete y a la militancia del PLD. Porque esto es un proceso interno. Hasta tanto se elige el candidato. Pues bien, bien. Primeramente, quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras que me han acompañado esta noche aquí, con una demostración para hacerme sentir y para darme a demostrar a mí que tengo un gran apoyo de parte de la militancia del Partido de la Liberación Androamericana y los amigos. Gracias a mi esposa que siempre me acompañan, nunca me dejan, la han sacrificado bastante, pero ya saben en lo que estamos metidos y tenemos que seguirse adelante porque tenemos un gran compromiso con este pueblo. A todo el pueblo de Navarrete General y al país, deseo que en esta Semana Santa, que empieza ya próximamente en esta semana que entra, piensen en su familia, piensen en su familia, piensen en sus hijos. Esta actividad de esta noche es una actividad que nosotros le hemos hecho para tomar un receso de Semana Santa. No entendemos que, no creemos que debemos andar en la calle haciendo agravía política porque es una semana religiosa y vamos a acompañar las actividades de la Iglesia. En esta que nos vamos a dedicar esta fin de Semana Santa y les deseo al pueblo de Navarrete, a de Navarrete, muchas gracias por acompañarme en lo que han hecho hasta ahora. Y que crean en este proyecto, confíen en mí, que solamente quiero ir al Ayuntamiento para decirle a Navarrete que se pueden hacer más cosas. No tengo el más mínimo interés de manera personal, pero sé que Navarrete lo necesita y están las posibilidades. Entonces, vamos a ganar y conmigo ganamos todo. Y le agradezco a este equipo que, si no fuera por este equipo, yo no estuviera aquí. Un equipo fuerte. De cada comunidad esta noche hay una representación. Le agradezco. De cada una de las comunidades de Navarrete hay una representación esta noche, de pidiéndonos para tener una tregua de Semana Santa. Así es que, muchas gracias a los que están en casita, viéndonos, que no pudieron asistir, que fueron muchos los que se quedaron, que querían participar conmigo aquí esta noche. Gracias del arma, conmigo ustedes van a tener la persona que han deseado tener para dirigir los destinos de Navarrete. Le prometo que no le voy a fallar. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, Zeperino. Gracias a todo el equipo que les ha acompañado. Gracias a ustedes por la atención. El próximo viernes, después del viernes próximo, Fausto, entonces estará aquí con ustedes, porque yo tomo un receso y vuelvo entonces el otro viernes. Así es que estamos. La edad de nosotros no es para hablar tanto ya. Gracias por la atención. Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com